No se puede reparar lo que estaba roto. Bienvenidos a una reacción más de Distorsión Informativa. Estoy listo para que me entre algo al ojo, para que empiece a llover repentinamente. Porque como ya deben saberlo muy bien, Linkin Park liberó una canción inédita más con la voz de Chester Bennington. Y para quienes me conocen o llevan siguiéndome un rato, sabrán que Chester es no solamente uno de mis vocalistas favoritos, sino una figura muy importante en mi vida. Y ni siquiera solamente en lo musical, sino también en lo personal y en lo que implica para la concientización de la salud mental. Su partida tan repentina y tan trágica definitivamente siempre es un tema que toca fibras muy sensibles en mí. Y pues escuchar su voz de nuevo definitivamente es siempre algo que me conmueve. Así que no sé qué esperar porque sí con Lost me pasó lo que me pasó siendo una canción que suena a Numb. No me imagino lo que puede provocar una canción que se desprende de las sesiones de su último material discográfico, el One More Light, que sin duda alguna es su álbum más emotivo y además la carta de despedida de Chester. Así que no sé lo que pueda pasar, pero véanme la jeta mientras escucho Friendly Fire de Linkin Park. No se puede reparar lo que estaba roto. Mucho más movida de lo que pensé que sería. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuente 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!